Música Bueno, finalmente viene y nada Ahí esperando un poco, todavía no está Paquito, saludos para usted Para que ver, para Pati y para todos Puedes hacerlo de la mejor manera y puedes sacar los 3 puntos del día mismo que va a ser lo más importante Anderson, de pronto se lo anticipo, se lo manifiesta Porque vivimos haciendo fútbol ayer al equipo Y tal vez el hombre ideal, el hombre idóneo por el costado izquierdo sería usted Puede ser la oportunidad que tenga que estar esperando en este campeonato Sí, la verdad que sí, por ahí Se viene haciendo un trabajo Había, había la calle que viene haciendo un excelente trabajo Como el Guatecheca, nada Cualquiera de los 3 creo que estamos preparados para el compromiso del día mismo Ha conversado ya algo, en la práctica le dijo ayer algo el técnico Almada De pronto hay que le pongo un poquito más de énfasis para ganarse esa titularidad lo del día domingo Pero la verdad que el profe a todos nos habla, sabiendo que estamos en un club muy grande Y nada, siempre dar ese algo mal Se le puede hacer también Una sala bastante joven, ahí haría duplo con Darío Javier Aymar Sí, la verdad que por ahí Darío y Javier vienen haciendo un buen trabajo Nada, complementando que vienen haciendo él Tuvo mucha paciencia Anderson, ¿no? Porque al principio se rumoraba mucho de su salida del plantel Y hoy puede estar saltando como titular si es que la situación lo amerito Si el técnico lo decide Sí, la verdad, no Eran rumores, nada más yo me he venido preparando de la mejor manera Y pienso que estoy en un buen momento para poder afrontar el compromiso del domingo Han analizado ya Sociedad Deportiva Aucas ¿Cuáles son las fortalezas del rival? Sí, la verdad que más allá del rival Nos hemos enfocado más en el trabajo que podemos hacer nosotros Claro, sin dejar de hablar en el rival Que no lo hemos completado como todos aquí en el torneo actual Esperando hacer nosotros nuestros deberes Y poder hacer los partidos el día domingo Y sobre todo estar concentrado en el torneo ¿En lo futbolístico ya ha tenido algún tipo de diálogo con Darío Aymar? ¿De pronto para cómo repartirse las marcas en la cancha? Bueno, la verdad que solamente cambian los nombres Por ahí el planteamiento viene a ser el mismo ¿De pronto usted maneja ese perfil izquierdo y por eso se puede decir de Guillermo Aymar? Sí, como te dije antes, puede ser Como también Javier viene a ser un buen trabajo de cualquiera que Chepa ¿Qué es lo más peligroso que ha visto o que ha podido analizar de este Aucas? La verdad que todas sus líneas Hay que hacer un buen trabajo ya que no tenemos la botón de comunicación en la tabla Pero no lo deja de ser Porque dumpzar la alcool y se puede hacer un buen trabajo de cualquiera a los Professor Luma Aymar